Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado está Me siento renovada Y me siento aniquilada Aniquilada si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente El sol y tu boca me hablan del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento vagabundo Perdida por el mundo Desordenada si no estás Como mueres tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente Sol y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti